Los concejales de Medellín, Daniela Maturana y Daniel Carvalho, vienen trabajando desde el año 2016 el proyecto LideraLab, en el cual se forman a jóvenes generalmente entre los 18 y 25 años de edad para fomentar su interés por lo público, en temas como urbanismo, movilidad, políticas públicas, equidad de género y diversidad sexual, entre otros. Nosotros desde que llegamos al Consejo nos pusimos una meta y era que pudiéramos fomentar esos nuevos liderazgos, que los jóvenes no se sintieran ajenos a lo que pasaba en el sector público, que se capacitaran, que conocieran qué es el Consejo de Medellín, cómo funciona y que conocieran también la ciudad y otros temas como políticas públicas, cómo se construye una política pública, ética, política y liderazgo. Durante el primer semestre del año 2019 se capacitaron 30 jóvenes en 10 sesiones de formación, quienes también tuvieron la oportunidad de conocer a Medellín a través de recorridos. Durante las visitas los jóvenes pudieron identificar problemáticas de las comunidades sobre las cuales desarrollaron proyectos con ideas de solución. En general vemos que entre los jóvenes de Medellín hay mucha apatía por la política y por lo público y esto es muy grave porque espanta la participación democrática. Entonces al poder atraer jóvenes interesados en esto, ellos adquieren la conciencia de que lo público y la política nos afecta a todos y que lo peor que podemos hacer es dejarla en manos de los de siempre. Los proyectos presentados se enfocaron principalmente en el sistema de salud, medioambiente y sostenibilidad, los cuales serán analizados por los concejales Maturana y Carvalho para compartirlos con la Secretaría de la Alcaldía de Medellín o que les sirva como insumo en los debates de la corporación.